En general, haciendo la comparativa con el año pasado y llevando todo el proceso inflacionario que estamos teniendo, aproximadamente en Noverá va a caer un 20% la coparticipación. Significa tremendamente un atraso en la evolución del desarrollo de todo lo que es la obra pública, que en este momento ya está cortada. En proveer todos los servicios va a ser muy difícil porque hay medidas que están tomando hasta las concesionarias que no están vendiendo combustible, de que el combustible tiene que ser al contado. Es muy difícil en la parte administrativa municipal poder hacer las compras al contado, donde nosotros tenemos todo un proceso para realizar los pagos y poder confeccionar los cheques. La municipalidad de Noverá, en pleno movimiento de todo, con la planta fáltica completa, gasta aproximadamente 2.000 litros de combustible por día y eso hace que el monto dinerario sea muy importante. Hablo de parar las obras, ¿es parar totalmente o ir a menor ritmo? En este momento, así como estamos hoy, nos vemos en la obligación de parar. Hoy, por ejemplo, el único movimiento que tenemos de parque vial es recolección de basura, porque no tenemos combustible y es muy difícil la compra al contado porque no tenemos los montos necesarios en el día a día para poder realizar esa compra. Gracias. 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 Gracias.